Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos prevenir un absceso perianal. Entre las medidas para prevenir un absceso perianal podemos señalar tales como tener una buena dieta rica en fibra, lo cual nos ayuda a prevenir el padecimiento de estreñimiento. Mantener una higiene íntima diaria y utilizar preservativos en sus relaciones sexuales anales. Porque si usted no utiliza ningún preservativo, usted podrá contagiarse de esta enfermedad. En caso de los bebés, los niños pequeños, es importante cambiarles los pañales con frecuencia y mantener una buena higiene en su zona íntima, ya que estos son aspectos importantes para reducir las probabilidades de que se formen abscesos perianales. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Si usted gusta seguir nuestra página, en ella encontrará usted recetas y consejos de salud. Pero lo más importante es que usted se eduque para cuidar su salud. Ya que su salud es lo más importante que usted tiene. Si no la cuida, nadie lo hará por usted. Que Dios me los bendiga. No le digo adiós, sino un hasta pronto.